¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ha salido un montonazo de información acerca de Modern Warfare 2, cuándo sale, a qué hora, cuándo se puede pre-descargar, contenido que vamos a tener, pase de batalla, armas, información acerca de los camuflajes, un montonazo de info, así que ponte cómodo en este vídeo, disfruta, déjale un buen like, porque se vienen un montonazo de cosas acerca de Modern Warfare 2. Nosotros, recuerdo que mañana nos pasaremos en directo aquí en el canal de YouTube, lo que nos queda de campaña del Modern Warfare 2019, y el jueves jugaremos aquí en directo toda la campaña completa, también un directo amplio, un directo extenso, aquí en el canal de YouTube. Así que dos días seguidos, streaming aquí en YouTube, y el viernes también haré directo en YouTube, pero en el canal de inglés, también pasándome la campaña completa en inglés, que eso va a ser también bastante divertido. Este jueves es el acceso anticipado a la campaña para la gente que haya reservado el juego. Podemos también leer cómo mañana, día 19 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, hora del Pacífico, en toda la plataforma se va a poder pre-descargar el acceso anticipado de la campaña, así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se puede descargar, y se podrá jugar el jueves 20 de octubre, a partir de las 10 a.m. PT, con lo cual en España son las 7 de la tarde. A esa hora, un poquito antes, pondré directo aquí en el canal de YouTube, va a ser un directo, ya digo que vamos a estar ahí, hasta la madrugada, completando la campaña completa del Modern Warfare 2. Y aquí tenemos, chicos, el mapa oficial del lanzamiento del juego final del día 28 de octubre. Como podéis ver, en Europa saldrá el 28 de octubre, a eso de las 6 de la mañana en España, cosa que va a jugar a las 6 de la mañana, quien no te diga. Y en toda la parte de Latinoamérica, pues será, por ejemplo, en México City, el día 27 a las 11 de la noche. Bueno, yo dejo esto por aquí, por si queréis más o menos verlo, aunque aquí supongo que lo explicará un poquito mejor. Desde el 28 de octubre hasta el 15 de noviembre, comienza la pretemporada de Modern Warfare 2, porque el 16 de noviembre es cuando sale Warzone 2, y es cuando comienza la primera temporada, ¿vale? ¿Qué se va a poder hacer en estas 15, 16 días que tenemos de pretemporada? Pues bien, durante esta temporada se van a poder jugar con las armas, subir de nivel las armas, subir de nivel los operadores, y además estarán las recompensas disponibles de la gente que haya completado la campaña en Early Access y también de la beta. El 16 comienza Call of Duty Warzone 2.0, el modo DMZ, del cual no sabemos nada, no se ha visto absolutamente nada, va a ser una tremenda sorpresa, y es cuando comienza el pase de batalla, que la gente que haya comprado la edición Tocha, podrá saltarse 50 niveles de la edición Baul de esta, que la verdad es que está bastante potente y bastante caro también. 14 de diciembre, durante la temporada número 1, vamos a recibir la actualización de Operaciones Especiales. También van a meter un nuevo modo que se llama Raid, dentro del modo Operaciones Especiales, que eso estará disponible en Modern Warfare 2. La campaña de Modern Warfare 2 es una continuación indirecta de la historia de Modern Warfare 2019. Por eso digo que mañana nos terminamos la campaña de este juego para que el jueves entendáis un poco lo que está pasando, así que recomiendo que mañana estáis aquí en directo en el canal. No quiero leer nada de la historia porque directamente prefiero mañana descubrirlo. Estas son las recompensas que ya comentamos en un vídeo anterior, las recompensas que nos van a dar por jugar la campaña de acceso anticipado. Aquí te describo un poquito esas dichas recompensas. Y empecemos aquí con el multijugador, innovador, inmersivo y de clase mundial. Más Intel antes del lanzamiento. El primer día habrá 12 modos únicos, 10 modos tradicionales de mapas clásicos y además 2 modos de guerra terrestre. En estos modos de guerra terrestre vamos a tener el mapa de Almaraz, que es el mapa de Warzone. Una parte del mapa va a estar disponible, con lo que recomiendo que le deis mucha caña, porque si aprendéis a jugar en este mapa vais a saber las ubicaciones de cara al Warzone 2. Y además tendremos un mapa parecido al que está en el multijugador normal, pero en guerra terrestre va a haber un mapa que se llama Las Almas, que es, pues digamos, más general del mapa que hay del multijugador, que es el Mercado de las Almas. Con lo cual también otro mapa, pues ahí un poquito más extenso, ¿no? De este mapita. Vuelvo a operaciones especiales, que sinceramente me parece un modo increíble. O sea, es increíble operaciones especiales. Mirad la cantidad de calidad que se ve aquí en el juego. Infiélrate en una ciudad en la oscuridad de la noche para descubrir información. Vale. Escape del vehículo. Varias torretas a Sam impiden que los refuerzos entren en Almaraz. Ok. Bueno, distintas misiones que podemos ir testeando. Increíble la mina que me hizo ganar la primera partida de Warzone. En operaciones especiales, los operadores tendrán acceso a una mochila para almacenar equipos y uno de los tres kits que son similares en el conjunto de ventajas. Asalto, médico e ingeniero. Asalto, que es para aumentar armadura. Médico, que es, pues supongo que para tener curas más rápido, además una pistola de estimulantes. Ingeniero, mayor uso de equipo con una actualización de campo de pulso instantáneo para ver los enemigos cercanos. La gente que no tenga ni idea de qué es operaciones especiales, básicamente es aguantar oleadas de enemigos. Es un modo contra la IA, contra bots, como la Lobby de Nadia. Pero es un modo también muy divertido de aguantar oleadas que está muy, muy potente. Los kits se suben de nivel. Recomendamos enfáticamente completar las tres misiones de operaciones especiales con tres estrellas y obtener al menos un kit niveleado hasta rango 5 antes de las incursiones. Una continuación directa de la campaña. Se introducirá la operación especial más adelante en la temporada 1. Fantástico. Vamos con los niveles. ¿Cómo van a funcionar los niveles en Modern Warfare 2? Pues antes de la temporada 1 contará con un nuevo pase de batalla, pero durante estos días, desde el lanzamiento de Modern Warfare 2 hasta el 16 de noviembre, que es cuando sale en el Warzone 2, tenemos 55 niveles. Esos 55 niveles, pues tenemos ahí los distintos desbloqueos que se pueden ir consiguiendo mientras que vamos subiendo de nivel. Te llevas armas, te llevas equipamiento, te llevas racha, lo de siempre, lo típico de todos los Call of Duty. Pero el sistema de prestigios va a ser como el sistema de prestigios de temporada que estamos teniendo últimamente en Warzone. Sistema de prestigios clásico como conocemos anteriores de Call of Duty no va a estar disponible en Modern Warfare 2. Plataforma de armas. Cada plataforma de armas constará con desafío de camuflaje y maestría. La mayoría incluirá árboles de progresión con la capacidad de desbloquear archivos, adjuntos universales y específicos de la plataforma. Esto se refiere al árbol de arma, ¿vale? Que ya lo hablamos aquí en el canal. Tiene pinta de que entonces las armas para desbloquear los camuflajes van a ir por esto, por las plataformas de armas, por las categorías, por las familias de armas. No por categorías de armas, sino por familias. Es decir, que si te quieres desbloquear la MP5 de oro, lo puedes hacer, pero para ello tienes que haber jugado con las armas de la familia para desbloquearte la MP5 y para tener la de platino, pues tienes que subir todas las armas de esa familia a oro. Va a ser distinto, va a ser curioso. Te haremos a ver qué tal funciona. Además, también puede dar más variedad para poder hacer más vídeos aquí en el canal. Quinto operaciones especiales. Bueno, que se te puede subir hasta nivel 10. 10, desafío de desbloqueo de operadores básicos. 18 operadores a través de desafíos seleccionados con la campaña. Multijugador de operaciones especiales. Gawaii. Desafíos diarios que te dan XP y desafío adicional para obtener un triple de XP. Desafío adicionales. Bueno, cosillas para poder hacer dentro del juego. La mejor manera de prepararse para Warzone 2.0 disponible el 16 de noviembre. Pues bueno, tenemos eso. 25 operadores disponibles en el lanzamiento que se pueden ir desbloqueando dependiendo de la edición que tengamos y también de los desafíos que vayamos completando. Más de 30 familias de armas en el lanzamiento con más de 50 armas únicas. Atentos. 50 armas para poder desbloquear. Que esto lo tengo aquí abierto y os voy a decir exactamente las armas que son. 10 rifles de asalto. 4 rifles de batalla, que serán como tácticos. 7 subfusiles. 6 ametralladoras ligeras. 4 escopetas. 6 rifles tácticos, que son distintos a los rifles de combate. 3 sniper. 1 escudo antidisturbios. 5 pistolas. 4 lanzacohetes. Y un arma de melee secundaria. Un total de 50 armas. Podéis hacer vuestras apuestas por los comentarios. Pero yo creo que el damasco o el atómico o la materia oscura de este juego, como se llame, acabaremos desbloqueándolo por lo menos en enero. Porque van a ser tantísimas armas, tantísimos niveles de subir, que va a ser complicado sacarse 50 armas de oro. Lo bueno que vamos a tener una tremenda serie aquí en el canal, que va a ser el Road to Camuflaje de Maestría, como se llame. Pero va a ser complicado. Sacar 50 armas va a ser difícil. Pero bueno, nos pondremos manos a la obra. Tenemos aquí skins exclusivas de PlayStation. O sea, que la gente que juegue en Play estáis de enhorabuena. Ya sabéis que además el juego sigue teniendo cross-safe y cross-play. Y aquí tenemos los distintos operadores que va a haber disponibles en el juego. Algunos ya los conocemos, como Pharah, como Ghost, como Price, como The Soap. Otros serán nuevos. Y tendremos que ir dándole caña y desbloqueando todos los operadores. Aquí te voy a poner un poquito de contexto. Quien lo quiera leer todo tranquilamente, pues lo dejo en la descripción. Está en inglés, pero lo podéis traducir con el Google, como hago yo. Porque aunque debería de hacerlo en inglés, así para practicar para el canal secundario. Aquí tenemos los otros. Ay, 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 ay. Esto de aquí, ¿qué hay, chavales? Se confirma roce también en Modern Warfare 2. Vamos a tener roce. Seguro que me trae una skin oscura de la roce. La segunda parte de los operadores. Muchos personajes. Aquí con toda la historia y demás. Bueno, y aquí tenemos lo que he comentado justo ahora. Las 51 armas. Pues bueno, aquí lo pone justo desglosado. Todas las armas que va a haber en Modern Warfare 2. 51 armas, pues no vea. Anda que no vamos a tardar poco. Motorgráfico compartido. Esto ya lo sabemos. Que las armas y los operadores de Modern Warfare 2 se comparten en Warzone 2. Todas las skins y todo. De Modern Warfare 2 a Warzone 2. Modern Warfare 2. Y Warzone 1 se queda en ese juego, ¿vale? Supongo que ya lo sabéis todos. Pero vuelvo a repetir. El sistema anti-chit. El ricochet también estará desde el primer día. Y además también van a meter recompensas exclusivas en un drop de Twitch. Que para la gente que no lo sepa, pues yo además estoy sorteando un Modern Warfare 2 para todos los suscriptores de Twitch. O sea que si queréis participar en el sorteo, sorteo internacional. Únicamente con ser suscriptor del canal de Twitch. No sé cuándo damos el ganador. Poné en mi canal de Twitch, exclamación, sorteo. Ahí pone la fecha. No me acuerdo en memoria. Pero por si alguien quiere participar, pues se lo puede llevar. Pues básicamente siendo suscriptor del canal de Twitch. Aquí tenemos las recompensas que van a dar en los drops de Twitch. Básicamente pues tienes que adjuntar la cuenta de Activision con la de Twitch. Y durante el 28 de octubre al 6 de noviembre te puedes llevar estas recompensas. Que la verdad es que son pues bastante feas. La verdad. Pues un sniper. Yo que sé. Una pegatina. Un chaleco. O sea, un llavero. Bueno. Bastante normalita. Para conseguir estos drops tienes que ver a tu streamer favorito durante una cantidad de horas. Que esto va a ser guay. Primera vez que hacen los drops de Twitch. Son gratis. O sea, que fantástico. Y aquí ponen justo las recompensas. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos y una hora. Que me parece bastante guay. No como los drops del Overwatch que eran hasta 6 horas para poder conseguir una skin. O sea, que... Bueno. Una horita de ver a tu streamer favorito. En tu caso, yo. En mi canal de Twitch. Pendientes de mí. O sea, que... Bueno. Le daremos ahí cañita. También van a sacar más merchandising en la tienda de Icon Shop. Soquisina Shop. Mejor. Soquisina Shop. Más barato. Más barato. Y camisetas más chulas. Estamos preparando ya el siguiente drop. La siguiente colección. Supongo que por diciembre podrá salir. De momento, pues ya sabéis que la tienda de Soquisina Shop está disponible. Todavía quedan camisetas de la primera colección de Damasco 2 disponibles. Por si queréis echarle un vistacillo. Reserva el juego para llevarte las recompensas exclusivas. Os dejo también esta imagen para que podáis ver cuándo se puede pre-descargar el juego. Cuándo se puede acceder a acceso anticipado a la campaña. Cuándo se puede pre-descargar el juego completo. Y a qué hora se puede jugar el juego completo de forma total. Dejo aquí el vídeo, la imagen para que lo pauséis. Y cada uno pues sepa a qué hora y en qué región y en qué plataforma ya estará disponible. Y además, hablando de los camuflajes, Metapor, que es un chico que siempre pues suele sacar filtraciones acerca de Call of Duty, ha comentado que ya se conocen los camuflajes que van a ser dentro del juego. Ya sabíamos que iban a ser cuatro. Él nos dice que va a ser cuatro camuflajes de maestría. El primero es el oro, que dice él que se ve guay. Después de conseguir todos los camuflajes de oro de una familia de armas, tendremos el platino, que se ve bien. También consiguiendo, aquí no lo especifica, la diferencia entre estos dos camuflajes. Quizás uno es como el Damasco, que dice que es como Dark Matter, como la materia oscura. Un poquito así de este aspecto, que se ve increíble. Y que luego además hay un cuarto camuflaje que es como el Dark Eater, que es el Space Camo, que se ve bien, pero que podría ser mejor. Además comenta que este camuflaje, el Space Camo, como que no se termina de ver bien aplicado en la superficie de las armas. Con lo cual tendremos que verlo. Quizás pues esto, ese oro platino y luego materia oscura. Y luego quizás esto es como una especie de obsidiana, que tienes que hacer muchos desafíos o algunos desafíos más complicados con un arma en concreto para poder sacarlo. Y que además va a haber también desafíos de maestría múltiples para añadir o para completar, comenta en esta parte. Bueno, tendremos que verlo, ya falta poquito. Ojalá en la campaña se pueda ver el menú de armas, aunque sea, no creo, pero bueno, ojalá poder ver ahí algo del camuflaje de maestría. Creo que ha quedado un vídeo bastante completo. Si me he dejado algo por comentar, dejo el post oficial de Call of Duty abajo en la descripción. Está en inglés, pero si además podéis aprender un poquillo. Nos vemos mañana aquí en directo en streaming con la campaña de Modern Warfare 2019. Y el jueves a las 7 de la tarde empezamos Modern Warfare 2 campaña, que eso va a ser increíble. Gracias por verme chicos, que paséis buena noche. Y para quien haya aguantado al final del vídeo, te puedo decir que estoy, bueno, trabajando en esto. Que estará subido pues, no sé si este fin de semana o principio de la semana que viene. Te dejo que lo escuches. Ando recorriendo con mi reizar todos los mapas, surcando por los cielos como si fuera fara. Definitivo esta lista, creo que se acerca a Zaria, pediré que me cure el genial. Porque ando recorriendo con soldados todos los mapas, mirando entre paredes como si fuera guajar. Definitivo.